Bueno, pues parece que ha tenido recompensa y han conseguido un snake. Show, show. Uh, snake. Uh. Y nada, ahora se están ahí comiendo un coquito. Nice. Vale, después de pescar, a bañarse. Allá, más fácil de pescar. Hazme un poco a la chanda. ¡Chau! 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 No me parece, a ver, igual si, y nos mira, y nos mira, dice que era lo suyo, a comer. No me parece, nada.